Déjenme recordarles lo que dice la palabra de Dios Es pues la fe Digan conmigo la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Otra vez Es pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De aquello que todavía no veo Pero tengo una convicción que ahí va a estar Eso es la fe Fíjense que curioso Que sería lo contrario de la fe La duda No Digan conmigo Para esta plática que estamos teniendo juntos Va a ser La incertidumbre Porque Que es incertidumbre Es la falta De conocimiento Seguro O fiable De una cosa Especialmente Crea Esa incertidumbre Una inquietud En alguien Otra definición Es una angustia Contraria ¿A qué? A la certeza O a la certidumbre Entonces digamos conmigo Digan conmigo Contraria a la fe Quiere decir que La incertidumbre podría ser algo así como una fe del enemigo Porque es la inseguridad De qué va a pasar Quiere decir que Esta incertidumbre me va a hacer que yo no planifique Que lo que venga en el futuro yo no lo espero con ánimo Y qué esperas para el mes que viene No hay No hay ni siquiera ánimo en pequeñas cosas ¿Por qué? Porque a causa de la Incertidumbre Por ella tampoco se edifica No se proyecta No se planifica Tampoco Por eso es que la gente deja de invertir Los especialistas económicos dicen No es que hay un clima de inestabilidad Por eso ha cesado la inversión Es imperativo que cada uno de nosotros hoy Pueda levantar su mano y decir Yo no me voy a dejar guiar Por la incertidumbre Yo no voy a dejar que la incertidumbre Me robe la paz Me robe la fe Me robe la esperanza Me robe el gozo Yo quiero salir adelante Y quizá en este momento histórico No tenemos todavía confianza En lo que está pasando En lo que va a pasar Porque los datos dicen esto Porque las cifras presentan aquello Pero sin embargo Mi confianza como hijo de Dios Está en el Rey de Reyes Y Señor de Señores Ahí está Mi confianza Ahí está puesta mi esperanza Hay una historia Que no vamos a tener el tiempo juntos Mis hermanos de J25 Para verla toda Pero Neemías está queriendo entrar En un proyecto En una empresa Él quiere reconstruir La ciudad de Dios Él cree que ha sido llamado Para levantar de las cenizas Una ciudad que ha sido destruida Y nada más hermoso Y nada más hermoso Para vencer la incertidumbre Que un sueño De parte de Dios La única forma De poder agarrar Mis pensamientos negativos La única forma De hacerlos pedazos No Es que yo los quiero ahogar Mis pensamientos negativos Yo los quiero ahogar Solo los puedo ahogar En un mar de sueños Y por eso es que Entre más soñamos Menos incertidumbre Va a acabar con nosotros Entre más proyectos tengamos Entre más visiones tengamos Más podremos ahogar La incertidumbre Y Neemías era un constructor Y yo veo A cada uno de ustedes Los veo jóvenes Fíjense Voy a repetirlo Los veo jóvenes Así que hoy No deberían de tener Incertidumbre Deberían de llenarse De sueños Neemías Era el constructor Tenía un proyecto Entre más proyectos Tengo Menos oportunidades Para la depresión Voy a tener Entre más ocupado Me encuentre Menos tiempo Voy a tener Para pecar Quizás si no he pecado Los últimos años De mi vida Horriblemente Es porque he estado Demasiado Enfocado Entre más Usted se desenfoque Entre más Usted pierde El tiempo Más va a tener Oportunidad Para perder La perspectiva Entonces Neemías El constructor Está queriendo Empezar Este proyecto Y dice en mi Biblia Que se dirige Al rey Y le pide permiso Porque él Trabajaba Para el rey Pero en esta ocasión Él dice Yo necesito La autorización Del rey La venia del rey Y quien sabe Hasta los recursos Del rey Para poder construir Lo que estoy Soñando Hacer Yo quiero Llevarlos Al libro De Neemías Un par De versículos Nada más Y aquí Pretendo Ministrarles Con esta Porción Neemías Capítulo 2 Versículo 5 Dice Y dije Al rey Si le place Al rey Y tu siervo Ha hallado ¿Qué? Gracia Y tu siervo Ha hallado Gracia Delante De ti Envíame A juda A la ciudad De los sepulcros De mis padres Y que voy a hacer Dice Neemías La reedificaré Qué lindo eso Entonces el rey Me dijo Y la reina Estaba sentada Junto a él ¿Cuánto durará Tu viaje? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? Volverás Y agradó Al rey Enviarme ¿Cuándo? ¿No los escucho? ¿Cuándo? Después De que yo Ahí está tildado Dice Después de que yo le Señale Después de que yo le Señale El tiempo Yo le dije Al rey ¿Cuándo? Yo le dije Al rey ¿En qué momento? Y el rey Me dijo Ah Perfecto Quisiera levantar Mi mano Hoy aquí Y decir Algo desde Lo profundo De mi corazón Y es Pongámosle Fecha Póngale Fecha A lo que Desea Hacer Y se va A acabar En su corazón La incertidumbre Pero mire Dicen por ahí Que Dios El hombre pone Pero Dios dispone Si Por eso El hombre pone Ponga Que Dios va a disponer En el nombre de Jesús Usted debe empezar A ponerle fecha ¿A qué? A todas sus visiones Póngale fecha A todos sus sueños Y cuando ya tienen fecha Se volvieron proyectos Media vez No tienen fecha Son ilusiones Pero cuando usted Le coloca Fecha Entonces Se vuelven proyectos Debería de decir Ya que estamos hablando Con jóvenes Mayores de 25 años Hasta los 35, 40 45, 50 Deberían de decir Hoy verdad En 5 años Yo voy a estar Casado y con hijos En 5 años Yo voy a tener Una familia En 10 años Voy a estar En este lugar En 20 años Póngale fecha Usted debe señalar El tiempo Me gusta la frase Que dice En el versículo 6 Dice Y agradó Me gusta Esa frase Y agradó Al rey Enviarme O sea que el rey Se alegra Cuando tú Tienes ordenado Tu tiempo Si hay una forma De que el rey De reyes Y señor De señores Se goce En lo que yo Estoy haciendo Celebre lo que Yo estoy haciendo Bendiga lo que Estoy haciendo Es cuando usted Se programa Y le pone Tiempo Póngale tiempo Póngale Fecha A los sueños Pero alguien Me dirá Pastor si yo Tenía sueños Si yo tenía Proyectos Y hoy con la Pandemia Que pasó Con los eventos Que han sucedido Con las cosas Que han llegado Todo se desbarató Es más yo no sé Por qué Dios Me hizo esto Porque el Señor Permitió estas cosas Y yo le voy a decir Una cosa Yo lamento Yo lamento Que usted No lo conozca Porque si lo Conociera Entendiese este Versículo Salmos Versículo Capítulo 30 Versículo 5 Y aquí me habla De tiempos Y eso es lo que Usted necesita Guardar Los tiempos Dice Porque No los oigo Porque Un momento Será su ira Un momento Pero su favor Dura Toda la vida Por la noche Durará El lloro Y a la Mañana Vendrá La alegría La alegría Dice Dice su Biblia También Dele un aplauso Fuerte al Señor Dice la palabra De Dios Y levanto mi mano Cuando la cito Que para todo Hay Tiempo Para todo Hay tiempo Señores Tiempo Para llorar Tiempo Para reír Tiempo Para sufrir Tiempo Para tirar Piedras Tiempo Para amontonar Piedras Tiempo Para morirse Tiempo Para vivir Para todo Hay tiempo Entonces Dígame algo Yo tengo que proponer Tengo que planificar Pero también Debo entender Cuando a mi vida Ha llegado Un tiempo De dolor Llegó un tiempo De paro Pregúnteme Cuántos proyectos Tuve que cancelar A causa Del año 2020 Docenas De proyectos Cuánto dinero Se perdió Miles y miles De dólares Perdimos Si Y cómo se siente Me siento bien Porque tengo vida Porque estoy parado Aquí hoy Con ustedes Porque puedo celebrar La victoria de Jesús Porque entiendo Que hay un momento Hubo un momento Para llorar Hubo un momento Para sufrir Hubo un momento Para estar triste Pero ya vendrá La mañana Y con la mañana Viene la alegría Y estoy esperando Esta mañana Y la estoy esperando Muchachos Por el amor de Dios Esperen con optimismo Un hermano Que constantemente Aquí se quejaba Se quejaba De que solo Cosas negativas Le pasaban Me escribió Y oiga Esto fuera Fuera gracioso Si no fuera trágico Pero es más trágico Que gracioso Me escribió Y me dice El día Que salió Algo positivo Fui yo Con coronavirus Me dio Pero es que Todo el tiempo Pasó quejándose Todo el tiempo Pasó Molesto Y lo único Positivo Que le aparece Es su prueba Mire que cosa Fuera Como le digo ¿Verdad? Fuera Diera risa Si no Si no fuera triste El caso Pero que es lo que Está ocurriendo Atraemos Lo que estamos Esperando Póngale fecha A su tristeza No se a quien Estoy hablando hoy Pero póngale fecha A su dolor Póngale fecha A luto Que ha estado cargando Póngale fecha A su soltería Póngale fecha A su esterilidad Programe Tome las riendas De su vida Aprenda a ponerle Esa fecha Y si alguien le puso Y no salió Y no se dio Vuelva a comenzar De nuevo Tenemos que tener La habilidad De comenzar De nuevo Las veces Que sean necesarias Tenemos que tener La convicción De que Dios Está con nosotros Y que si Él nos ha llamado Él nos va A bendecir Regresemos Al Salmo 30 Por favor Versículo 10 ¿Cuál es la clave? Para los tiempos Que tenemos Que enfrentar Versículo 10 Lo deja claro Oye Oh Jehová ¿Y ten qué? Y ten de mí Y ten misericordia De mí Jehová Sé tú Mi ayudador ¿Por qué lo cree El salmista? Versículo 11 Mano derecha Levantada Todos juntos Decimos este Este versículo Has cambiado Mi lamento En baile Desataste Mi silicio Y me ceñiste De alegría Por tanto A ti Cantaré Gloria 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 Mía Y no Estaré Callado Jehová Dios Mío Te alabaré Para siempre Oiga Déselo fuerte Déme terminar hoy Levantando mi mano Y diciéndoles Tu actitud Crea tu futuro Si tenemos una actitud De derrota Vamos a llamar Del norte Del sur De donde sea Del hoy O donde esté Vamos a llamar La derrota Tenemos que estar Positivos Tenemos que estar Con fe ¿Cómo derrotamos La incertidumbre? Trabajando Trabajando No nos encerremos Ya mucho tiempo Hemos pasado Encerrados Es hora de salir Sabemos Cómo cuidarnos Sabemos Cómo protegernos Entonces ahora Levantemos Nuestro rostro Y veamos Hacia el futuro Y tratemos De ir Más allá De la incertidumbre Cierren sus ojos Por favor Padre En el nombre De Jesús Te damos Las gracias Por lo bueno Que tú has sido Esperanza para ti Somos parte De algo grande Nos unimos Para alabar Y adorar Somos gente Especial Somos parte De un propósito Unidos en familia Alegría Gozo Paz Y amor Lo encontrarás aquí Lo encontrarás aquí Amor por la palabra Vivimos en familia Amigos de verdad Vamos para cosas grandes Amor por la palabra Vivimos en familia Amigos de verdad Vamos para cosas grandes Amigos de verdad Amigos de verdad Amigos de verdad, vamos para cosas grandes, amor no es la palabra, vivimos en familia, amigos de verdad, vamos para cosas grandes, quien tiene una palabra, lo tiene todo.